Un saludo, buenas noches. En el Palacio de los Juegos Mediterráneos, el alcalde de la Ciudad y el delegado de Salud han descubierto una placa en reconocimiento a los profesionales sanitarios, a los trabajadores municipales y a los voluntarios que contribuyeron a que el proceso de vacunación contra el COVID fuera un éxito. Un homenaje en el que se ha puesto de manifiesto cómo la capital almeriense sabe responder de forma ágil ante catástrofes sobrevenidas como ha sido sin duda el coronavirus. Alcalde y delegado de Salud han querido dar las gracias con este sentido homenaje a los que aseguran han sido nuestros seres. De la maravillosa labor que estaban realizando médicos, enfermeros, técnicos sanitarios de todo tipo y ellos me decían, me decíais vosotros, no te olvides de los policías locales que también han estado ayudando, no te olvides del personal de tráfico que han reorganizado todo el entorno para que esto saliera bien, por supuesto del patronato y su director Antonio Horta, que también han colaborado. Bueno, pues a mí eso sencillamente me parece una maravilla, los voluntarios de Cruz Roja que están ahí detrás también, a mí me parece una maravilla, de la que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y esta mañana se ha presentado en el Teatro Apolo el documental Insignes, dedicado a mujeres que en el presente siguen rompiendo las barreras de la desigualdad, como la tiktoker almeriense Laura López, la directora de la Jornada del Teatro del Silo de Oro, Gemma Jiménez, la diseñadora de los famosos pendientes Lauset, Laura Pérez, o la política y constituyente española Virtudes Castro. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Universo Mujer Tenías que Ser, del IES Maestro Padilla, y tiene como objetivo reconocer la contribución de las mujeres al crecimiento de la sociedad almeriés. Un documental que viene a complementar este calendario que ya se presentó el 15 de septiembre, un calendario en el que hablaba de mujeres que han pasado por nuestra historia y que han sido importantes, y aquí se ven reflejadas, aquí les damos protagonismo, aquí hacemos que las nuevas generaciones, el nuevo alumnado, las conozca y sepan de qué personas estamos hablando. Y hoy, con el documental que presentamos, lo que venimos precisamente a dar visibilidad y a reconocer son a mujeres del presente, mujeres que son importantes hoy en día en nuestra ciudad, que han trabajado por la igualdad. La pandemia nos ha puesto a prueba a todos, y en la provincia de Almería cada estamento ha dado lo mejor de sí. Esta mañana el alcalde de la ciudad ha descubierto una placa para homenajear a los sanitarios, a los trabajadores municipales y a los voluntarios que ayudaron durante el proceso de vacunación. El COVID-19 no se ha ido, pero gracias a la vacuna los casos están más controlados. En este escenario, el Ayuntamiento de Almería ha querido dar las gracias a los sanitarios, a los trabajadores municipales y a los voluntarios que han contribuido a que el proceso de vacunación fuese un éxito. Una iniciativa que ha contado con la Delegación de Salud y con su responsable a la cabeza, Juan de la Cruz. Por este motivo, se ha descubierto esta placa en honor a ellos. Creo que todos sabemos lo que se ha pasado con el COVID. Vosotros sois los principales héroes de todo este proceso y vosotros lo habéis vivido, lo hemos vivido todos, lo hemos vivido el distrito de Almería, el distrito poniente, la gestión sanitaria norte, miedos, incertidumbres, hasta que realmente nos dimos cuenta que la solución estaba en la vacunación. El alcalde de Almería ha reconocido que nuestra ciudad se crece ante las dificultades y que sabe responder de forma eficaz y contundente ante las catástrofes sobrevenidas, como este caso ha sido el COVID. Yo creo que la ciudad de Almería ha demostrado estar preparada para cualquier contingencia que pueda venir. Lo hemos visto hace apenas unos días con esa lluvia tan tremenda, la magnífica respuesta que todos los servicios, cada uno en su responsabilidad ha tenido para recobrar la normalidad lo antes posible. Lo vimos con la dana que tuvimos también hace algunos años y desde luego lo hemos visto con la pandemia. Yo recuerdo, y lo digo desde el punto de vista más personal, pues recuerdo los principios de, en ese marzo del año 2020, pues la poca información que teníamos, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos muy bien qué medidas teníamos que tomar. Y yo tengo que decirlo porque es verdad, yo siempre tuve en Juan y en todo el equipo de profesionales sanitarios que le acompañan el mejor de los aliados. Con este aplauso, que ha durado varios minutos, los políticos han querido brindar su respeto y su cariño, así como apoyo, a los profesionales que han luchado cada día por intentar que Almería saliese de esta pandemia lo más indemne posible. Y seguimos ahora con los datos de contagios por coronavirus en Andalucía y en Almería, con bajada de casos a nivel autonómico, pero con subida exponencial a nivel provincial. De hecho, hoy martes nos dejan 242 nuevos casos en Andalucía. Destaca la provincia de Almería con 60 o Málaga con 47. Aumento en Andalucía en las hospitalizaciones con 40 ingresos, 5 pacientes que pasan a UCI y tenemos que lamentar 5 fallecimientos más por COVID en la región. En cuanto a la provincia de Almería, lo acaban de escuchar, 60 nuevos contagios en la provincia con más casos de Andalucía. Hoy 6 ingresos hospitalarios, 1 ingreso en UCI y, desafortunadamente, un fallecido. Además, hoy martes aumenta de nuevo la tasa de contagios en Almería capital y se sitúan los 59 casos por cada 100.000 habitantes. El delegado de Salud ha destacado la alta tasa de vacunación en la provincia de Almería, que en este momento se encuentra en un 91% de la población diana. Además, ha subrayado que es el momento de ocuparse de la atención primaria como elemento prioritario. Hemos llegado a vacunar al 91,4% de la población diana en Almería. Eso es un éxito, un éxito de los almerienses, un éxito de todos vosotros. Por lo tanto, ahora tenemos que reordenar toda esa intención de continuar a nivel de resistencia sanitaria en otros procesos más importantes, sobre todo en atención primaria. Tenemos que centrarnos en atención primaria para volver a la normalidad. Ya se está volviendo a la normalidad, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy importante respecto a ello. El delegado de Salud ha destacado que hay que completar la mayor vacunación posible y que el próximo objetivo van a ser los niños menor de 12 años. Vamos a empoderar a vacunar a partir de los 12 años hacia abajo. No está indicado, ya está aprobado por parte de la Agencia Europea del Medicamento y estamos en un acuerdo por parte del Consejo Interterritorial de Salud y por parte del Comité Andaluz de Vacunación de la vía libre para poder vacunar a nuestros niños pequeños. Eso nos representará un porcentaje muy alto de completar esa vacunación. Vamos ahora con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que adelantaba que para 2022 la Junta de Andalucía va a destinar 66 millones de euros a la construcción y mejora de infraestructuras sanitarias, algunas de ellas en la provincia de Almería. Nos faltaba infraestructura. Hemos invertido muchísimo en infraestructura y para que se haga una idea, de cara a la infraestructura, a invertir para el año que viene, el año 2022 estamos hablando de 66 millones de euros, de los cuales un porcentaje muy importante va para atención primaria, con un nuevo centro de salud en Mojácar, ampliación del consultorio local de Vela Negra, terminación del nuevo centro de salud Piedra Redonda, nuevo centro de salud del ejido nordeste, ampliación del centro de salud de Alboc, nuevo centro de salud de Benahadut. Es decir, son obras de lo que ya tenemos presupuestadas. Hoy, 26 de octubre, se celebra el Día de Daño Cerebral Sobrevenido y el colectivo Vivir, que gestiona un centro de atención a personas con daño cerebral, ha leído un manifiesto para reivindicar una rehabilitación integral y más medios. Un traumatismo cráneo encefálico, un tumor cerebral o un accidente cerebrovascular son algunas de las causas del daño cerebral sobrevenido, una circunstancia que cambia de raíz la vida de los afectados y de sus familias y donde la rehabilitación integral juega un papel clave. Necesitamos rehabilitación integral a la alta hospitalaria. Hay muchísimas familias que a la alta hospitalaria se encuentran sin ningún recurso. Se está tardando más de un año en ofrecerle un recurso y es la queja y la demanda que viene la mayoría de las familias demandándonos al centro. Además de que necesitamos lo que es en Almería Capital un espacio para poder dar atención a Almería Capital, puesto que no hay. Tuvimos hace dos años un centro y tuvimos que cerrar por falta de recursos. Sé que es difícil, es una situación que se plantea en todas las familias, una situación adquirida que no es porque ellos quieren, una situación sobre todo causada por golpes traumáticos respecto a ellos y otro tipo de problemas, inclusive oncológicos, que puede ser que ese daño cerebral se adquiera y por tanto le cambia la vida tanto al paciente como a todas las familias. Ahí tenemos que estar todos presentes en ayudarle y en facilitarle todos los medios necesarios para que desarrolle de una forma coherente el resto de la vida de esta persona. La Asociación Vivir cuenta con 200 socios, aunque tras la crisis sanitaria de la COVID-19 vive, tan solo atienden a una veintena de familias. Por este motivo, es necesario concienciar a la sociedad y visibilizar los problemas en el día a día de muchas familias a las que en un segundo les cambió la vida. Y también han aprovechado esta fecha los usuarios y profesionales que trabajan en el centro de día de la Universidad de Almería, en el que también se atiende a pacientes con daño cerebral adquirido y así el centro se ha desplazado hasta el Paseo de Almería, en concreto a la Plaza Juan Casinello, donde han instalado una mesa para informar sobre su actividad y vender camisetas y sudaderas elaboradas por los usuarios con el objetivo de recaudar fondos. En el centro de día trabajan principalmente con personas que han sufrido un daño cerebral crónico y a través de un enfoque multidisciplinar buscan facilitarles tareas cotidianas para hacer más sencilla su vida. Tenemos como un factor innovador porque los servicios que ofrecemos son destinados a personas con daño cerebral sobre el niño crónico, en los que en muchos casos no hay mucha oferta o oportunidades de trabajo, porque ya tienen un tiempo de evolución importante desde que sufrieron el accidente. Entonces nosotros seguimos apostando por aplicar técnicas innovadoras desde diferentes ámbitos, tanto desde la fisioterapia, logopedia, neuropsicología, primero cuidados básicos y esenciales de la vida diaria, pues para hacer su vida más funcional, más adaptada al entorno social, más integrada en actividades de la vida diaria y en actividades sociales. La parlamentaria andaluza del PP, Rosalía Espinosa, ha hecho un balance judicial de los dos años y nueve meses del gobierno de Juanma Moreno en la Junta. Espinosa ha asegurado que se han comprometido con la sede judicial de Huercalovera, cuyas obras van a comenzar en 2022, también con la adecuación y mejora energética de la audiencia provincial, así como la aprobación del teletrabajo en la administración de justicia. Ha recordado Espinosa que se ha ampliado el servicio de atención a las víctimas de Andalucía, lo que ha permitido atender a más de 11.400 actuaciones en el primer semestre de este año. Además ha anunciado que van a presentar una proposición no de ley en la que van a pedir la creación de un nuevo juzgado de lo mercantil en Almería. Una proposición no de ley para que el Ministerio de Justicia urgentemente apruebe la creación de un nuevo juzgado de lo mercantil en Almería. El juzgado de lo mercantil en Almería es importantísimo, necesario porque solo tenemos uno y está saturado y sin embargo somos la provincia más exportadora y una de las provincias que más empresas tiene de la comunidad autónoma andaluza. Y seguimos con política, en este caso municipal, y es que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería vuelve a denunciar la situación de abandono que en su opinión sufre el sector 20. Hace más de medio año que en el Pleno del Ayuntamiento de Almería se aprobó una moción a iniciativa del Grupo Municipal Socialista en la que pedíamos mejora en el polígono industrial del sector 20, donde hoy nos encontramos porque presentaban carencias que no son propias de esta zona industrial, la más importante de nuestra ciudad. Han pasado más de siete meses y se mantienen los mismos problemas sin que se haya hecho nada para solucionarlos. Por eso exigimos al alcalde que atienda las peticiones del Partido Socialista que fueron aprobadas por el Pleno Municipal porque todas estas empresas que pagan sus tasas e impuestos en nuestra ciudad necesitan un espacio donde desarrollar su actividad, un espacio que esté limpio, iluminado, protegido, que tengan un buen mantenimiento y con un tráfico que sea seguro y ordenado. La divulgación científica junto a la transferencia de conocimientos, la docencia o la investigación constituyen para la UAL algunos de sus ejes estratégicos. Por este motivo el rector Carmelo Rodríguez ha presentado hoy el primer plan de divulgación científica de la Universidad de Almería. Con este documento se pretende dar a conocer todas las iniciativas que llevan a cabo para acortar la distancia que pueda haber entre la ciencia y los ciudadanos. Una variada programación anual de impacto local, nacional e internacional que es botón de muestra del compromiso que mantiene la UAL con la sociedad. Pretendemos un triple objetivo. En primer lugar, estrechar aún más la colaboración con entidades externas que se dedican a la divulgación científica pero también con instituciones públicas y privadas que apoyan estas iniciativas. En segundo lugar, involucrar a toda la sociedad almeriense y especialmente a los estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos para que participen activamente en las distintas actividades programadas. Por último y en tercer lugar, potenciar la divulgación científica entre los investigadores de la UAL mostrándola como una poderosa herramienta para visibilizar el impacto positivo en la sociedad de sus investigaciones. Necesitamos ciudadanos formados y críticos que reflexionen y se cuestionen las cosas pero que sobre todo sean capaces de observar el mundo que nos rodea con una mirada analítica, disruptiva y a la vez más comprensiva con nuestro entorno. Porque si la ciencia ya es maravillosa en sí misma, malo es una sociedad interesada en entender el porqué de las cosas que suceden a su alrededor y estimulada para aportar en su propio bienestar y calidad de vida. Una jornada a la de hoy en la que ha arrancado en el Parque Científico Tecnológico de Almería, El Pita, la cuarta edición del programa Ciencia y Tecnología en Femenino, que tiene como objetivo incrementar el porcentaje de alumnas que eligen la especialidad de Ciencias o Tecnología en Educación Secundaria. En la inauguración del programa han intervenido la directora de Innovación del Pita, Alicia Cañadas, la presidenta de Almur, Amalia Salvador y la vicerectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad, Maribel Ramírez. Unos 115 alumnos han asistido de forma presencial en esta primera jornada, de un total de nueve que se van a celebrar hasta diciembre. El alumnado al que va dirigido este proyecto es de primero a tercero de la ESO, porque hemos identificado que es en estas edades donde los alumnos comienzan a elegir su asignatura y empiezan a decantarse quizás por de asignaturas no relacionadas tanto con las STEM. Y aquí es donde quizás haya que hacer más insistencia, que ellos puedan ver la tecnología desde otro punto de vista, que la vean atractiva y las chicas, bueno, pues se vayan incluyendo un poquito más y vayamos reduciendo esa brecha de género, esa brecha tecnológica. Necesitamos precisamente este tipo de acciones para que ellos tomen conciencia de que es necesaria el desarrollo de iniciativas emprendedoras en materia STEM y, sobre todo, integrar a las mujeres en ese tipo de actividades. Es cierto que solamente un 20% de las empresas españolas están dirigidas y gerenciadas por mujeres en materia STEM y esto hay que mejorarlo. Y esta es una de esas acciones que son posibles y posibilitan a que haya un cambio. Dentro del proyecto Universo Mujer Tenías que Ser, del IES Maestro Padilla, de la capital, esta mañana se ha presentado en el Teatro Apolo el documental Insignes, que destaca la lucha por la igualdad de 17 mujeres almerienses. El proyecto Universo Mujer Tenías que Ser, que nació en el IES Maestro Padilla, ha ido creciendo hasta ser ya parte de la sociedad almeriense. Si en septiembre se presentó un calendario escolar en el que se repasaba la vida y la contribución a la lucha por la igualdad de 12 mujeres almerienses ya fallecidas, como Carmen de Burgos o Concepción Robles, ahora son las mujeres del presente las protagonistas del documental Insignes. Con el documental que presentamos lo que venimos precisamente a dar visibilidad y a reconocer a mujeres del presente, mujeres que son importantes hoy en día en nuestra ciudad, que han trabajado por la igualdad, que se han implicado, que han destacado en distintos aspectos de su vida, que han roto barreras, que se han esforzado, que han trabajado en su casa, que han tirado a sus familias, pero que además han destacado en el exterior, porque las mujeres siempre tenemos que parece que demostrar algo más para que se nos reconozca. Como se van sumando cada día más personas, pues cada año intentamos aportar algo nuevo, y este año hemos dedicado la igualdad a fomentar, a visibilizar a la mujer almeriense. En el documental aparecen 17 mujeres almerienses de distintos campos, como la tiktoker Laura López, la directora de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, Gemma Jiménez, la expolítica y constituyente Virtudes Castro o la diseñadora de los famosos Lauset, Laura Pérez. El mensaje es que ha llegado la hora de la mujer y que es el momento de que se nos dé voz y reivindicar nuestro lugar desde todos los ámbitos profesionales de la sociedad y que tienen que empezar a visibilizarnos, ya no solo a las mujeres y su hueco en la historia, sino a las que actualmente estamos abriendo camino y caminando hacia el futuro para las generaciones que están viniendo ahora. Estoy muy contenta de poder inspirar a otras mujeres y a otras personas. Y sí, como yo suelo tener un público bastante joven en redes sociales, pues siempre intento mandar un mensaje positivo. En la presentación del documental han participado escolares de siete centros de secundaria de la capital, pues en los jóvenes está la llave para hacer un futuro más igualitario. Y ahora les mostramos parte de la fiesta que se montó en el anfiteatro de la Rambla con el homenaje a Chema Tormento, uno de los músicos y hosteleros más carismáticos y queridos de la noche alternativa almeriense. Fue este fin de semana pasado. Los grupos locales Fishboy, Cinetics, Stravica y Los Summers llenaron de punk y rock esta arteria de la ciudad. José Manuel Regárez Hernández, más conocido como Chema Tormento, fallecía en 2018, creó una huella indeleble en el mundo de la música almeriense con su mítico local Tormenta de Tormento. Vamos ahora con sucesos. Les contamos que la macrooperación de la Guardia Civil para desmantelar una red dedicada al tráfico de hachís en cuatro municipios de la comarca del Poniente, desarrollada este martes, se ha saldado con la detención de 23 personas y el decomiso de más de 8 toneladas de droga en los nueve registros practicados bajo autorización judicial en La Mojonera, Vica, Regido y Roquetas de Mar. Los agentes han encontrado asimismo una embarcación y ocho vehículos utilizados por la red para su ilícita actividad. La macrooperación denominada Romelina ha supuesto el despliegue de 200 agentes y ha constatado cómo los detenidos introducían grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos a través del litoral de Almería, Granada y Murcia. Hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web ya saben www.intralmeriateu.com Los que hacen a través de la TET se quedan con el deporte. La TET se quedan con el deporte.